Las polémicas en la vida de Roxana Muñoz y Kike Acuña continúan. Si hace unos días la modelo anunció que ambos se someterían a un tratamiento para combatir los problemas con el alcohol, al parecer las palabras se las llevó el viento. Todo porque fuimos testigos de un nuevo episodio de escándalos, protagonizado por la pareja. Intrusos. El jugador de Unión San Felipe acompañó a su esposa a un evento discotequero en la Sexta Región. Y tal como lo ha venido haciendo el último tiempo, se molestó por la presencia de los medios y provocó una rencilla sobre el escenario del lugar. Un confuso incidente acá, Kike Acuña, muy molesto en el escenario de Costa Barú, Arrancagua. Intrusos. Molesto por la presencia de los medios de comunicación. Intrusos. Sin importarle mucho lo que sucedía y dejando atrás los rumores de ruptura en la pareja, Roxana Muñoz ofreció un show bastante sensual. Todo ante la atenta mirada de su esposo, quien en compañía de su hermana estuvo al lado de la modelo en su espectáculo. ¡Ven a su quede, con la miede! ¡Ven a su quede, con la miede! En la vida de esta problemática pareja, al término del show, ambos se encerraron en el camarín a discutir. Roxana Muñoz y Kike Acuña se encuentran detrás de esta puerta, no quieren salir a hablar con nosotros. Roxana creo que está peleando con Kike allá adentro, no quiere salir a hablar con nosotros. Intrusos. Ante la insistencia por saber qué sucedía al interior del lugar, Roxana habló con los medios, mientras Kike prefirió encerrarse en el baño y continuar ahí el resto de la noche. Por lo menos conmigo se ha portado bien. Eso es lo que a mí me importa. ¿Y el tema del alcohol, Roxana, cómo va? Es que yo no lo vi, no sé. Te juro que recién me vengo a enterar. ¿Tú dijiste que iban a iniciar un tratamiento? ¿Qué ha pasado? Estamos con eso. Tenemos todo listo. ¿Pero cuándo se puede dar peles? Ahora en unos días más. ¿Y es correcto? Y les vamos a contar, así que no... Estamos bien, me acompañó acá a trabajar, vino con su hermana, o sea, bueno, su hermana viajó de Ovalle. Estamos bien. Intrusos. Las últimas informaciones respecto a qué sucedió con Kike Acuña durante el tiempo que estuvo desaparecido hace algunas semanas, sorprendieron a la modelo y terminaron por transformar la siempre férrea confianza que deposita en su esposo. Yo vine a Semichol, me acompañó, vino su hermana Ovalle, con su marido, vino mi hermano, con su novia. Yo pensé que él estaba enfermo, que estaba en el departamento de unos compañeros. Ojalá no sea verdad. La confesión de que Kike Acuña habría estado carretando con algunas mujeres hace un par de semanas. Roxana no lo puede creer. Está muy complicada acá en el mismo camarín, en otro sector está escondido Kike Acuña. Intrusos. ¿Por qué le ha reaccionado a su hermano? ¿Qué te parece que era ahora Roxana tan afectada? ¿Cómo te siente? Ustedes venían a acompañarla en buena onda y miren cómo terminó el toro. Está como por adentro. ¿Le vas a acompañar? ¿Ahora las va a ir a apoyar? No, no hay que hacer. Intrusos. Un episodio más en la historia de quiebres, acusaciones, reconciliaciones y escándalos que envuelve a Roxana Muñoz y Kike Acuña.